Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas con 4 minutos del martes 10 de marzo, damos inicio al segundo capítulo de esta temporada 2020 del programa Sin Restricciones, el programa de la política de la contingencia de la radio hoy.cl. Como es usual, me acompaña a mi izquierda esta vez, don Jorge Araya. ¿Cómo estás, Jorge? Jorge. Hola, Luis Miguel, muy buenas tardes a ti. Buenas tardes, Francisco, que nos acompaña en los controles, en la puesta en el aire. Buenas tardes a nuestros amigos auditores. Un Santiago caluroso, pero más caluroso aún por las noticias que tenemos que comentar en esta ocasión. Así es. Saludamos entonces a Francisco también, como hiciste la mención. Jorge, ¿cómo estás, Francisco? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por sintonizarnos también a través de www.radio.cl. Y, obviamente, las líneas ya están abiertas para que compartan con nosotros, si se dan un panelista más, al más 569-872-89606. Eso es correcto. Gracias por darnos el WhatsApp, Francisco. Jorge decía, la temperatura, según lo que tengo yo aquí en mi teléfono, la dirección meteorológica de Chile dice que hay 33 grados en Santiago. ¿Tanto? La sensación térmica un poquito más alta, a lo mejor. La sensación un poquito más alta. A la derecha debería estar, está servido su vaso, debería estar Germán Hidalgo. No lo vamos a presentar. O sea, cuando llegue no lo vamos a presentar, lo presentamos ahora. Viene Germán Hidalgo en camino, debe de darse derretido con el calor. Y, bueno, tenemos muchas cosas que comentar, Jorge. Muchas cosas que sucedieron esta semana. Entre ellas, la marcha femenina. Vamos a conversar sobre la disparidad que hay en las apreciaciones de los asistentes que hubo. Tanto de parte de... Usualmente, hay diferencias entre lo que dice Carabineros, que sería la cifra oficial, y lo que dicen los organizadores. Pero ahora se metió entre medio el gobierno, Carla Rubilar, no coincidiendo con la cifra cara de enero. Ya no vamos a referir a eso, Jorge. Vamos a ir por parte, noticias políticas que hubo. También vamos a mencionar el coronavirus, cómo lo está afectando, y cómo podría afectar la cotidianeidad de nuestro país, como ya está afectando en ciertos países de Europa, y por lo demás, cómo podría afectar el proceso político. Que eso es importante. Tú hiciste una mención cuando estaba en la reunión de pauta, que me gustaría que la pudieras hacer ahora. Y la efemería. ¿Qué va a ser la efemería? Vamos a hablar de una mujer chilena, luchadora, que hace 15 años no dejó, Gladys Marín. Muy bien. La secretaria general del Partido Comunista. En su minuto, la única mujer que tenía ese cargo a nivel mundial. Sí, bueno, vamos a hablar también, voy a referir a que el Partido Comunista no se ha caracterizado por ser muy paritario. Y por eso que es interesante la historia de ella. A propósito de paritarios, ¿qué pasó esta semana con la paridad de género? ¿Podemos partir por eso? Partamos por eso. Aquí voy a buscar la noticia, ¿no es cierto?, para tener la ordenadita. Bueno, yo te puedo avisar que se decidió en el Parlamento, se decidió que hubiera una paridad en todos los aspectos políticos que hubieran de aquí en más, con los votos en contra de la extrema derecha, de la UDI, y también algunos senadores de la derecha supuestamente renovada y no renovada, como el caso de Andrés Alamant, que fue un poco el guaripola del rechazo a la paridad de género. Sí, estaba revisando precisamente acá, esto fue el miércoles, o sea, justo al día siguiente a nuestro programa, ¿no es cierto?, no enteramos de esto. De ese 28 votos a favor, 6 en contra, 4 abstenciones, el Congreso aprobó la paridad para el proceso constituyente. ¿Pero qué significa esto en el fondo? Hablábamos que la semana pasada decíamos que si se había una comisión mixta, yo aclaré la información, son 176, si no me equivoco, los constituyentes que van a haber, por lo tanto son 50% elegidos entre los parlamentarios actuales y 50% elegidos entre ciudadanos, ¿cierto? ¿Pero qué significa eso? Que un 50% de esto, de esta Cámara, llamémosle Cámara, va a tener que ser mujer. Claro, mira aquí para que nuestros amigos no se confundan, el día 26, ¿no es cierto?, de abril, vamos a votar si queremos, o sea, se aprueba una nueva constitución, ¿ya?, o se rechaza una nueva constitución, ¿ok? En el caso de, y ese mismo día también se va a votar en otra papeleta, ¿ya?, si en el caso de que se apruebe, si el órgano para hacer la nueva constitución va a ser una convención constitucional, en donde todos los constituyentes van a ser elegidos, ¿ya?, en el 100%, ¿ya?, o una convención mixta, y aquí mixto entendido de que la mitad son elegidos y la otra mitad son parlamentarios. ¿Por qué hago esa salvedad? Porque ya estuve leyendo por ahí algunas cosas en las redes de que estaban confundiendo esto de la variedad de género, que significa que la mitad sean varones, la mitad sean mujeres, ¿ya?, en esta convención, ¿ya?, y que si va a ser la convención mixta, y no, ¿ya?, aquí lo que se aprobó es una paridad de género, es decir que sea la convención constitucional 100% elegida, o sea, una convención mixta, que sería mitad parlamentario, mitad elegido, esos elegidos, la mitad tiene que ser de varones y la otra mitad mujeres. Es correcto, y esta cuestión por el ajuste que se podría dar, en algunos casos podría ser bajar, no más allá del 45%, o subir, en el caso contrario, no más allá del 55%, es decir, podríamos llegar a tener un 55% o 45% en cuanto a representación, pero de todas formas es mucho más alto de lo que había históricamente. Hablando históricamente, yo quería hacer énfasis en eso, de que varios medios internacionales le pusieron énfasis en que esta ley de paridad para esta convención constitucional era algo histórico. Es verdad que hay varios países que tienen cuotas de género, tienen cuotas, ¿no es cierto?, para ser más paritarias, ¿ya?, pero nunca se había dado el caso de que un país como Chile, en este caso, se diera el trabajo de hacer una ley para garantizar ese derecho. Yo te quiero, tú hablaste de las cuotas, te quiero decir que los congresos que tienen mayor representación de mujeres en el mundo son Ruanda, un 61% de los integrantes del congreso en Ruanda son mujeres, Bolivia con un 53%, México con un 48% y España con un 47%. En Ruanda hay escaños reservados y en los otros tres hay ley de cuotas, o sea, Bolivia, México y España, ley de cuotas. La lista continúa con Suecia, un 47% de los parlamentarios en Suecia son mujeres, en Finlandia también un 47%, Granada también con el 47%, Namibia con 46% y Sudáfrica con 46%. En estos casos, Finlandia y Granada no tienen cuotas y en Suecia, Namibia y Sudáfrica las cuotas son voluntarias por parte de los partidos políticos. Esto fue lo que usó la derecha, en el fondo, para argumentar que no era necesario legislar. Hasta a nivel de los países escandinavos nosotros. Pero fíjate que está Namibia, está Sudáfrica, son países que supuestamente son menos desarrollados que nosotros, está Granada, Ruanda. Claro, pero lo de Ruanda te explicaste que ahí hay una ley de cuotas. Ah, sí, sí, hay escaños reservados, tienes razón. Claro, hay escaños reservados. Claro, pero otros países... ¿Estamos a nivel de Ruanda? Según la derecha, entonces. Lo que estaban diciendo ellos es que, como tú sabes, porque no es necesario legislar ni normar, ellos podían... La mujer se podía ganar el espacio en forma definitiva en la competencia. Ellos hablan siempre de la competencia. Pero sabemos que también el inicio de la competencia es de ese cuarto. Sí, yo creo que lo importante de esta ley de paridad es que da la posibilidad... O sea, mira, entiendo lo que dice la derecha. ¿Por qué no vamos a la urna y no ganamos el derecho? ¿No es cierto que la gente vote? Pero, y si la gente vota solamente por varones nuevamente y las mujeres quedan relegadas, no se va a cumplir entonces el objetivo. Entonces, ahí es donde la ley tiene que emparejar la cancha. Cuando la cancha está dispareja o inclinada o con bache, la ley es la que tiene entonces que interpretar eso, ¿no es cierto? Y dar elementos para que... O generar un mecanismo para que esto funcione. Yo creo que el día de mañana, y soy súper optimista, tal vez el día de mañana, y no mañana, me estoy refiriendo años a un tiempo más, a lo mejor no vamos a necesitar ninguna de estas leyes. Sino que quizás el día de mañana vamos a tener incluso hasta más mujeres que hombres participando en política. Pero como eso no sucede ahora, la ley tiene que entonces dar el empujoncito y decir, mire, vamos a hacerlo con este mecanismo, que es un mecanismo que a la larga después va a ser perfectible. Porque este mecanismo de paridad es para la convención. Y después, cuando tengamos una nueva constitución, probablemente, esos mecanismos van a quedar estipulados ahí como ley constitucional o probablemente ya... Un reglamento. O un reglamento, simplemente. O incluso vamos a llegar al nivel, no sé, porque como dice Suecia o Finlandia, es que también nos lo vamos a necesitar. Porque ya vamos a tener una generación de personas que van a ver que... No, Finlandia tiene ley de cuotas. Suecia no. Suecia no era. Suecia es voluntario del partido. Lo que dice, el proyecto operado lo que dice... Veamos. En los distritos que reparten un número par de escaños tienen que resultar electos 50 y 50. Mita y mitad. Mientras que sin número de escaños, sin par, se aplicará lo siguiente. En los distritos de tres escaños, máximo dos para personas del mismo sexo. Entonces, dos y uno. Es obvio. No puede ser de otra manera. Distritos de cinco, máximo tres del mismo sexo. O sea, tres y dos. Y si es de siete, será cuatro y tres. Máximo cuatro del mismo sexo. Pero mira, partamos por el inicio. Por el inicio. Dice que la paridad de entrada significa que se deben presentar listas paritarias. Exactamente. Las criaturas sean impares. Donde no puede superar un sexo al otro. Es ahí. Ahora la lista va a ser con el sistema cebra, que le llaman. Ya por la rayita cebra. Ya porque primero va a ir una mujer y después un hombre. Van a ir intercalados. Dice que cada lista entonces va a incluir primero una mujer. Luego, en orden alternado, un hombre y una mujer. Y ese sería el mecanismo cebra. Y ahí entonces se aplica, cuando ya viene el momento de la elección misma, lo que señalas tú. ¿No es cierto? ¿Ya? De que deben ser el número, cuáles son el par de escaños, 50 y 50. Y cuando son impares, ¿no es cierto? Ahí viene el que tú señalas. Pero ahí va a ir un trabajo de corrección. Claro. Porque se ocurre que en todos los pares, o sea, todos los impares, por ejemplo, en todos los de tres salen dos hombres, en todos los de cinco salen tres hombres, y se va a formar de nuevo un desequilibrio, que era el que se hablaba que no sería mayor al 55%. Claro. Se supone que la regla indica que, aunque ganen en todos estos impares, la mayoría de los varones no serían más del 55%, y las mujeres no serían menos del 45%, o un caso al revés. Ellos lo que la derecha hablaba de que era meterle el dedo, la mano a la urna. Pero digamos... Pero ya no han metido tantas cosas que la mano a la urna para que no sea injusticia, no sería malo. Bueno, buenas tardes. Ya te saludamos. Ya, muchas gracias. Una ausencia. Muy bien. En términos reales, la derecha tiene razón. Ya, es meter la mano a la urna. Digamos, ¿por qué? Porque está preseleccionando género. Ahora, el punto es el siguiente. Creo que es conveniente. ¿Ya? Ese es el punto. Creo que es conveniente. ¿Por qué? Porque hoy día la mujer, que se le ha designado tantos roles, ¿ya? Que va a tomar otro rol, como es el tema político, evidentemente está en desventaja con el hombre. ¿Ya? Por esa razón, se da esta situación, ¿no es cierto? ¿De qué? De ayuditas. Y después con el tiempo, como tú dices, se quitan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya se supone que en unos 20 o 30 años más, la composición, no es cierto, de roles va a ser distinta. Hasta que se haga costumbre, dice un eslogan por ahí. Así es. Yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Piensa en los países socialistas, la Unión Soviética, cuando llegan, ¿no es cierto?, hace menos, ¿no es cierto?, después de la guerra contra los blancos, inmediatamente establecen, ¿no es cierto?, incluso un escalafón militar para las mujeres. Ese escalafón militar le permite en un minuto, cuando vienen todos estos programas espaciales, que una mujer postule, ¿no es cierto?, ser astronauta, y se le asigna a una mujer esa tarea, que fue Valentina Pérez Coba, ¿te acuerdas? Claro. ¿Ya? Eso estamos hablando de la década del 60. ¿Cuándo fue la primera mujer norteamericana en subir? Fue justamente cuando explotó el Colombia. Con el transbordador. Claro. En los 80. No, no, pero mira. Lo que te quería decir yo, yo creo que, y para seguir avanzando con otros temas, el asunto de la paridad yo creo que es una cosa necesaria, porque que se ha hecho mucho, la mujer se ha ido ganando espacio, y lo toman como un doble mérito. Efectivamente tiene un doble mérito la mujer que es general, la de carabineros, o las primeras mujeres que entraron las fuerzas armadas, etcétera, han tenido que luchar contra un sistema machista, han tenido que luchar contra instituciones que a lo mejor no tienen ni siquiera camarines para mujeres, por ejemplo. Pero se han ganado ese espacio con un doble esfuerzo, y no porque eso haya sido así, es meritorio, porque las mujeres finalmente a la misma función, después de pelear por toda su vida, ganan menos que el hombre. Entonces, se necesita un espaldarazo. Y por último, como lo que quiero decir, si se quejan tanto de democracia, que meter la mano en la urna, tú bien lo dijiste, nos metieron la mano en la urna mientras duró el binominal. Exactamente. Entonces, no vengan ahora, porque esto por último es una discriminación, llamaría yo positiva. Sí. Lo otro es una discriminación de la mayoría, o sea, de la mayoría, favoreciendo a una minoría. ¿Terminamos con el caso de la paridad? ¿Puedo decir una última cosa? Dale. He escuchado unas críticas que estaban diciendo de que esto poco menos era el inicio de un sistema de cuotas. Ya sé que ahora paridad, hombres y mujeres, después iban a pedirse cuotas indígenas. ¿Y por qué no? Después se iban a pedir cuotas por edad, jóvenes, ancianos, después se iban a pedir cuotas quizás de por qué cosas. Bueno, te suben a este. Y yo pensé lo mismo que tú, dije, ¿y por qué no? Exacto. Cuando el sistema político tiene fallas, falencias, que hay que corregirlas y la ley está para corregir eso. Y tú, como dices, cuando ya se haga costumbre, entonces la ley ya no va a operar. Como usted sigue con el tema, yo lo que me gustaría ver es una radiografía de lo que es un censo. Un censo te dice cuántos son los pueblos originarios, ¿cierto? Claro. Ya, pues por decir algo, ¿no es cierto? Del total de pueblos originarios en Chile, el 50% es Mapuche, el 25% es Dieguita y el otro es Yagán, etcétera, ¿no es cierto? Y del total son el 12. Bueno, pero me gustaría entonces que el total de ese 12% estuviera representado exactamente los Mapuche, los Dieguita, los Yagán. ¿No es verdad? Así como van a estar representados los hombres y las mujeres. Es más, las mujeres son más que los hombres en el censo. Sí. Entonces las mujeres iban a ser más que nosotros en el Parlamento. Exacto. Partamos de ahí. Cuando tú ves una directiva, una alta dirección en cualquiera de las grandes empresas, ¿cuántas mujeres hay? El 3% de acuerdo al estudio. Usted tiene el dato duro. 3%. Imagínate, es una vergüenza. Entonces, quieren competencia y ya, competamos en igualdad de condiciones. Y cuando no hay igualdad de condiciones, demos una ventaja entonces. Y la ley tiene entonces que rectificar esa conducta. Por supuesto. Estamos de acuerdo. Bien. Partimos bien. ¿Usted quería avanzar en qué tema quería avanzar ahora? Ya quedó claro. Recordemos nuestros amigos auditores que cuando el 26 de abril, ¿no es cierto?, teníamos el plebiscito apruebo, rechazo, nueva constitución. Lo que yo quería avanzar es que, y después nos profundizamos en la marcha, pero vamos cronológicamente. ¿Qué fue lo que hizo el presidente justo antes de la marcha? Hizo anuncios que van en apoyo a la mujer. Por ejemplo, el gran anuncio es que si usted es casado y separado y no paga la pensión alimenticia, se va a ir a Icon. ¡Wow! Icon para los pagos. Tremendo anuncio. Papá, por siempre debe estar llorando en estos minutos. Le pregunto a usted, don Germán, le pregunto a don Jorge, porque yo no encuentro cuál es... ¿Cuál es el anuncio? El gran anuncio. Estamos todos en Dicom. Por A, B o C motivo y ahora a un pelafután que no le paga la pensión. ¡Otro más! Yo le comentaba a Luis Miguel que esto del no pago de la pensión y ir a Dicom es más viejo que ir a Lino Negro. O sea, me estoy refiriendo a que llegó ahora con los gobiernos de la concertación y ya en el gobierno de Elwin se hablaba de esto. Para el gobierno de Frey salió la discusión. Para el gobierno de Lagos creo que estaba la idea de legislar ese tema. ¿Ya? O sea, me refiero a que el anuncio del presidente me pareció era como retroceder 20 años en la historia tal vez. O sea, era como que, perdón, estamos en el 8 de marzo del 2020 y parece que hubiéramos estado en el 8 de marzo del 2000. Pero concedámosle por último, por último, como tú dices, que el segundo tanto, ya, por último lo llevó a cabo. ¿Cierto? Lo promulgó. Ok. Pero ¿cuál es la gracia? O sea, 20 años antes o ahora, ¿cuál es la gracia que te pongan en Dicom? ¿Cuál es la sanción para un gallo que no paga la...? Lo haya hecho Frey, lo haya hecho Lago, me da exactamente lo mismo. Ya era ineficiente o unificar, no sé cuál sería la definición, una medida como esta. Hay que tener sanciones más fuertes, pero lo hace como el gran anuncio. Más ágiles, más que fuertes, más ágiles. Más efectivas, ¿no es cierto? Pero lo hace como el gran anuncio previo al Día de la Mujer que en el fondo ¿en qué favorece? Por eso van a estar tranquila, dijo. No, es que yo apunto eso. O sea, la idea de que vamos a dar un par de anuncios para que vean que el gobierno está en sintonía con la demanda femenina. Ahora yo te pregunto, ¿en qué parte del pliego que han hecho las mujeres, las feministas, ¿en qué parte del pliego está esta cuestión de Dicón para los tipos que no paguen la pensión? En ninguna parte. O sea, pasó sin pena ni gloria. Lo que ya es usual en las decisiones que hace este caballero. Bueno, yo comentaba con una tía muy querida precisamente este tema, ¿no? Donde yo le decía que es evidente que el presidente, es presidente básicamente, porque voy a hablar del gobierno en general, pero el presidente es totalmente, mira, pesa menos que un paquete de caberitas, diría coloquialmente un amigo mío, ¿no es cierto? Intrascendente. O sea, lo que él diga, haga o piense o emita sus juicios, son intrascendentes, pasan como nada. O sea, estamos claros en que su prioridad es la seguridad, es el orden público. Ellos lo tienen, bueno, primero, a lo mejor es como su obligación desde el punto de vista de gobierno, pero también ideológicamente sabemos que es su prioridad, pero, y se queja de que en el Parlamento están dormidas, están leyes, nadie le da, porque la prioridad es otra. La gente que está en la calle, no el 6% que lo apoya a él, la gente que está en la calle y la gente que no somos partidarios de él, queremos una agenda social de verdad. De hecho... Esos son los temas que están urgiendo a la gente, nos urgen a todos nosotros, o sea, dígame de verdad una reforma a la ISAPRE, dígame de verdad una reforma a la AFP, lo que estamos pidiendo de hace muchos años, y tienen razón que esto no es culpa de Piñera, perfecto, pero no ha avanzado ni un centímetro, Piñera. No, en cuatro meses no pasa nada. Mira, en cuatro meses, en dos años va a cumplir. Mañana dos años. Lo que pasa es que yo creo que él tuvo que adaptar ciertas cosas, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el proceso constituyente, lo tuvo que asumir por el peso que le entregaron la gente y los municipios, los alcaldes. Se tuvo que subir al carro porque esto no estaba en el proyecto de él ni por cerca. No. Sí, pero ya que tú señalaste al 6%, me acordé de una anécdota, porque esto ya es una anécdota, va a quedar como anécdota para la historia. El día domingo, un canal de televisión nos iba a decir cuál tenía un panel y dentro del panel eran cuatro mujeres y una de ellas es la esposa de José Antonio Castro, el candidato eterno. Pero aquí la anécdota es la siguiente, que mientras mostraban las escenas de miles y miles de mujeres que se estaban congregando, medio día ya, un poquito pasado medio día, en el centro de Santiago, ya vamos a hablar del tema, de las cifras, que también vale la pena comentarlo, ya esta señora se mandó un comentario diciendo que esa marcha no era representativa de las mujeres de Chile. Así es. Yo lo pongo como una anécdota porque estábamos viendo las imágenes y las demandas y todas las mujeres que fue impresionante, ¿no es cierto? Y una persona, yo creo que ni siquiera del 6%, debe ser del 1%, porque ella se mandó esa frasecita de que esa marcha no era representativa de las mujeres chilenas. O sea, claramente la señora desconecta total de la realidad, pues. Y eso es lo que nos lleva a donde estamos. Estamos aquí por eso, así como estamos por esa desconexión que tiene esa clase dirigente, la clase poderosa, porque ella, recordemos que su esposo fue congresista mucho tiempo, con alta ausencia, pero fue congresista, y demuestra la desconexión. O sea, su forma de vida no es representativa tampoco de Chile. Una familia donde trabaja solamente el hombre, no trabaja ella con como 24 hijos, son primos, entonces, ella no es la representativa y no puede venir menos si no es representativa de nada, o representar a la cantidad de mujeres que salió a las calles. A las 125.000, ¿no es cierto? Bueno, 150.000, pero después quiero... Nos vamos a referir a eso también, porque yo le diría que la medición de Carabinero fue exacta, y después les voy a explicar por qué. Perdón, estaba tragando un poquito de jugo, pero está bien, está bien que lo diga. Ya, pero antes de irnos a la pausa y no nos metamos todavía con la marcha porque la marcha viene como un plato de fondo. Seguimos conversando de las medidas de Piñera, porque ¿qué otra medida fue la que impulsó Piñera? La tubillera, ¿no es cierto? Para los agresores. La tubillera para los agresores sexuales. Exacto. Gran novedad, la puso como la ley de ahora, pero perdónenme, yo creo que ustedes recordarán bien que esto, la tubillera, se viene hablando desde los años 90. Exactamente. Si no antes. Sí. Pero de nuevo te digo, se viene hablando hace tanto, se promulgó ahora. Y yo creo que no es que se promulgara ahora, simplemente yo creo que eso de hecho ya existe y hay varios ofensores sexuales que han sido capturados nuevamente y que tenían tubillera y andaban delinquiendo igual. Claro. ¿Te fíjate? Porque la tubillera simplemente te marca un lugar donde estás, no lo que estás haciendo. Claro, obvio. Claro, entonces, y también hay personajes más viejero hecho en Chile, porque en Chile aquí el ingenio es tremendo, que logran sacársela de tubillera y colocársela de un perro. Pero eso es la parte anecdótica. Para mí lo grave es que el presidente pensó que con esas dos grandes medidas, estos dos grandes anuncios, de alguna manera sintonizaba con el movimiento feminista, con las demandas de las mujeres y se pone como un gobierno protector y eso no hay nada más, eso de ponerse como el sobreprotector, nosotros vamos a cuidar a ustedes, mujeres, eso no hay nada más machista. Está protegiendo a la mujer como machista que es, como jefe de familia que es, como el patrón del fondo que es, está entregándole orden porque él es el padre de la patria. Oye, y otro detalle más, el haber lanzado a las calles a puras carabineras para la marcha del domingo. Y fue rechazado, las mujeres lo rechazaron. Las mujeres rechazaron el secreto también porque quiso... Qué bueno, escuchando a Jeff Routal, volvemos al segundo bloque sin restricciones del día de hoy día. Si no hemos terminado el primero, no estábamos discutiendo. Usted está discutiendo, nosotros estábamos conversando. Hagamos una breve repasadita. El 26 de abril, proceso plebiscito, ¿cierto? Plebiscito. ¿Aprobo o rechazo? ¿Aprobo o rechazo? Nosotros estamos para la prueba, ya lo dijimos, unanimidad. Sí. Y las probabilidades son comisión mixta o comisión constituyente, ¿cierto? Si es comisión constituyente, son 155 electos. Los que van a salir de ciudadanía completa, ¿cierto? Así es. Gente que no es militante de los partidos políticos. Ojo en eso. Exacto. No son militantes. Podrían salir independientes incluso, ¿eh? Y si son, la comisión mixta son 172 miembros, de los cuales 86 serán ciudadanos electos y 86 parlamentarios elegidos por el Congreso. Claro, eso es que se quede claro porque mucha gente pensó, ah, tenemos paridad, convención mixta, entonces. No, la paridad se refiere a hombres y mujeres y la convención mixta se refiere a mitad elegidos, mitad parlamentarios. Exactamente. O sea, todos elegidos, pero mitad políticos. Pero uno que ya está en el ejercicio y otro que... Exactamente. Todos elegidos porque son elegidos por el Congreso. Ya fueron elegidos, claro, tiene razón. Eso era el breve tip que teníamos que decir porque todos los martes vamos a estar hablando del proceso constituyente. Oye, pero referido al proceso constituyente, usted me estaba metiendo, se estaba poniendo mañales para sus cosas. Estaba diciendo que el coronavirus podía aguar toda esta fiesta democrática. Pero antes de eso, parece que el coronavirus le está afectando la memoria. Y vamos a hablar de la marcha. No, a ver si está listo, a ver si está despierto. A ver si está atento. Oye, hablemos de la marcha brevemente. Gente, dijo Forza de Botuva. ¿Cuál es su apreciación de la marcha? ¿Qué tenemos que... ¿Cuál marcha? En primer lugar... Vino a explicar el número de personas. ¿Qué marcha? ¿De qué marcha estamos hablando? Ya, en primer lugar, bueno, fue una marcha, digamos, convocada por los colectivos de mujeres en el cual había varias percepciones, pero una de las percepciones era que fueran mujeres. ¿Ya? Mujeres... A mí no me dejaron ir a la marcha. Mis hijas. ¿Ya? Y está muy bien porque esta es una situación de que es de las mujeres y eso debe ser para ellas. ¿Ya? Es su espacio. Ahora bien... Facismo. ¿Ya? Sí. Y no digo que sea malo. Todos los quismos se ponen extremos. No digo que sea malo. El tema es las cifras que provocaron controversia. ¿Ya? Las cifras entregadas por carabinero de 150.000 personas. ¿Ya? Porque primero dio de 120.000 y después aumentó a 150.000. ¿Ya? Esa fue la cifra oficial con que se quedó. Y puede ser absolutamente exacta. El problema radica la hora en que se tomó eso. ¿Ya? A las 8 y media de la mañana evidentemente dio ese resultado. ¿Ya? Ahora si hubieran actualizado la información hubieran tenido más que eso. Y de hecho la ministra vocero después actualiza la información antes que llegues a eso y las organizadoras ¿cuántas decían que había? Dos millones. Ya. También se fueron al otro lado al péndolo. Sí. Ya parece que poco viable que hayan dos millones. Pero sí de que haya entre un millón y un millón 800.000 puede ser. ¿Ya? Puede ser por la cantidad de calles que ocupó. La ministra vocero dijo que eran 800.000. ¿No es cierto? Que es una cifra que puede ser como cercana a la más razonable. O sea, una gran marcha. Lo que decía la carabinero que explicaba esto de la medida exacta que tú mencionaste era que había en un terreno de 65.000 metros cuadrados. Yo creo que son más. Es mucho más. Los metros que hay entre Chaurren y la Plaza Italia. Y las calles que desbordan la Plaza Italia también porque no estaban ahí aglutinados. Pero al puro ojo nomás yo creo que había menos gente que para la gran marcha que fue de un millón 200.000. Sí. Por lo que veo los espacios. Yo creo que nada similar. O podría ser pero dos millones creo, en mi opinión, creo que no. Mucho. Sí, creo que es mucho. Pero esto me acuerda que es una disputa que viene y Jorge se va a recordar conmigo del tiempo de los 80 cuando se hacía la Alianza Democrática hacia las concentraciones en el Parque O'Higgins. En el Parque O'Higgins. La Alianza Democrática hacía que había metido en la elipse 400.000 personas. No, hablaron de un millón incluso. En una borrachera hablaron de un millón. Y para el gobierno eran 60.000 las que habían ahí para el gobierno militar. Y esta cuestión viene desde siempre. Desde siempre. Bueno, en México ha pasado lo mismo en la marcha de las mujeres. También se dio una cifra por parte del gobierno de ciento y tantas mil personas. Las mujeres están diciendo que era casi un millón. O para pasar al millón. Entonces, esto se da en todos los lugares. Claro. Pero lo importante es que en México el gobierno dio una cifra y las mujeres dieron otra. Aquí fue la policía la que dio una cifra, las organizadoras dieron otra y finalmente fue el gobierno puso algo más equidistante. Igual 800.000. Es que ya dijeron no, ya no se tragaron estos 150.000. Germán, y eso lo conversábamos en la reunión de pauta a la que usted no llegó porque está atrasado. ¿Cómo hace la policía de Chile para estar cada día en la palestra y cada día exponiéndose a la burla de la gente? Porque ya esos 150.000 es como ya lo primero que decís tú es que los Paco no tienen idea de nada. Bueno, la primera broma que yo vi en la red era referida a que el problema que era dinero es que ellos solo saben contar millones con todo lo que han robado. Bueno, a propósito del robo, ayer hubo otro robo que la Ana llama el robo del siglo. Yo me acuerdo que el anterior robo del aeropuerto también fue 6.000 millones de pesos, o sea, ni siquiera alcanzó a hacer 10 millones de dólares y le llamaron el robo del siglo porque ¿qué se quería hacer? Tapar el robo real del siglo que son los 40 y tantos millones de pesos de dólares que ya han robado los carabineros y también los de Falco y las colusiones y qué sé yo. Ayer se robaron 15 millones capaz que parece que no le va a poner el robo del siglo porque ya le salió medio repetido. Pero volviendo a carabineros tú como dices puede ser el robo del siglo y de la galaxia. Pero se exponen a la risa de la gente quieren respeto y quieren imponer respeto. el otro día salía Alamant criticando la canción de las tesis y entiendo que para su sector les molesta cuando habla que el violador es el Paco el violador es el presidente el violador es el Estado significa que no entiende nada a qué se refieren las tesis el que le viola sus derechos es el Paco que no las va a cuidar el que le viola sus derechos es el Estado que no las cuida el Estado que no les garantiza seguridad el que viola sus derechos es el presidente que tira medidas panfletarias en pos de las mujeres ¿cierto? entonces Alamant decía que no era posible que en un país como el nuestro se vilipendiara a la policía que en todas las democracias era necesario cuidar y querer a la policía perfecto pero una policía digo yo no militarizada y tiene que ser respetable democrática y que se gane el respeto no se lo imponga pasó ayer y lo estábamos conversando también salió en las noticias un señor que en la marcha del domingo un señor de 69 años fue apaleado y pateado por carabineros en el suelo cuando estaba bajo control como le llaman ¿no cierto? o dominado yo puedo entender que hay una trifulca no agarramos a palo y no agarramos como no hay trifulca pero ya cuando una persona va caminando sentido del dolor ¿no cierto? cabizbajo el carabinero no le hace el quito a una mujer y la evade y va y lo agarra nuevamente por la espalda más cobarde por la espalda y lo sigue golpeando cuando está reducido eso es lo que yo quiero que los auditores entiendan cuál es nuestra postura yo no estoy contra el carabinero que está atentando a la delincuencia para eso están y bienvenido que sean y los admiro se supone que para eso se les paga y bienvenido y para eso la constitución y la sociedad ¿no cierto? le entregó armas le dijo ustedes están para defender a esta sociedad y bienvenido que se sea y creo que es súper sacrificado lo que hacen y ese es el carabinero que yo respeto pero el Paco el Paco aparte del Paco ladrón que se coludió y que se yo y robó 40 millones de dólares que son los oficiales digamos son oficiales sí pero el Paco este que está en la calle golpeando a la gente perdónenme es un Paco nomás no merece ningún respeto de nadie y no se lo ha ganado es más se gana la burla y se gana el odio de la gente y eso es lo que yo quiero que la gente entienda de una vez por todas yo estoy atacando al Paco que ataca en forma cobarde a la gente cuando está desvalida a una persona de 69 años y no importa aunque haya tenido 40 años estaba reducido y lo ataca más encima de la espalda y le siguen pegando esa cuestión es inaceptable y no he escuchado a nadie de estos políticos que dicen que están contra todo tipo de violencia ni siquiera tampoco he escuchado al gobierno que diga nada esta cuestión si no tenemos redes sociales si no tenemos ojo una persona que estaba grabando no se sabe y pasa como muchos otros crímenes que cometieron así es de hecho desgraciadamente desde el 18 de octubre a la fecha nos encontramos que tanta vehemencia la golpiza a este caballero ya cae en lo anecdótico porque la cantidad de personas que han tenido heridas con pérdida ocular la cantidad de personas que han fallecido hace poco falleció ayer ayer una persona por una bomba lacrimógena exactamente y siguen habiendo ataques de ese tipo siguen habiendo ataques con escopeta perdigones te fijas de balines ya o sea yo estaba escuchando una entrevista días atrás a un personero de de human right watch que nos estaba entrevistando y él decía que el problema carabineros de Chile es que carabineros desde el 18 de octubre a la fecha está desatado fuera de control fuera de normas fuera de protocolo ya y pareciera que el gobierno en este caso el ministro del interior que el jefe de carabineros no tiene ningún control sobre él yo quiero ir más atrás Jorge y yo quería agregar una cosita que te comenté en la reunión de Pauta ya de que se condena mucho la violencia ya y se quiere focalizar esa violencia en la denominada primera línea como que la primera línea ellos habrían traído la violencia a las calles ya la verdad es que yo al ver el video del ataque a mansalva a este caballero que yo le contaba que el video parte realmente con que el caballero le da una patada a un carabineros ahí parte el video el caballero está tratando de reducir a un joven el caballero viene por detrás le pega una patada así se dio un vuelto y lo agarraron y nos soltaron más ¿te fijas? entonces de hecho está querellado por la intendencia regional ya por agresión a carabineros ya pero la golpiza igual fue gratuita ya y yo pensé en ese minuto los que critican a la primera línea yo no la apoyo ni la defiendo pero entiendo su sentido ya la primera línea surge en ese momento cuando carabineros ataca a mansalva a los manifestantes surge el que defiende al manifestante ya y se enfrenta al carabineros y esa es la primera línea aunque estemos en desacuerdo o no con ella y no es por empatar pero cuando tú me dices que han muerto ¿cuántos manifestantes? no tengo la cifra exacta pero ¿y cuántos carabineros han muerto? no han muerto ninguno entonces sabemos dónde viene la violencia eso es un primer dato pero lo que te quiero decir también tú hablaste de que lo que decía Human Rights Watch Vivanco quizás era el que hablaba ese asunto yo no creo que carabineros esté descontrolado desde el 18 de octubre carabineros está descontrolado desde hace mucho tiempo recordemos las marchas con la revolución pingüina recordemos cómo trataban a los muchachos y veamos el caso de los mapuches la situación catrillanca y anteriores también el montaje el problema ¿sabe de cuándo viene Jorge? el montaje el huracán viene del 11 de marzo de 1990 cuando asume Patricio Elwin ahí se dio el intervino carabineros y en todos esos años no se intervino probablemente con los senadores designados con el estangue metido en el parlamento no, en ese minuto era absolutamente inviable y en eso excusemos entonces a Elwin pero no hubo ninguna intención ni siquiera se levantó una crítica alguna manito que dijera ¿saben qué? yo creo que ahora no se puede hacer pero deberíamos hacerlo ¿te acuerdas cuando estuvo? después de eso ¿qué hizo Frey? y ni hablar y hablemos del lago que firmó la constitución es que me acordé de Frey porque en ese tiempo estaba el general sin fuego ¿te acuerdas? que fue el decante de Elwin y él como que trató de darle una nueva imagen a cara de enero eso me acuerdo bien una imagen más amable más democrática pero se quedaron en eso claro es en fondo como que buenos días buenas tardes como que le arreglas todo el uniforme pero siguen siendo por dentro o sea recuerda tú que con el gobierno del lago fue que salió el jefe de las fuerzas especiales durante el gobierno de Bachelet también pero o sea sacando mandos medios nos cansamos en este programa de decir ¿por qué Bachelet nos sacaba a no me acuerdo cómo se llamaba el comandante de jefe que estaba en ese momento que estaba metido hasta las manos de tanto robo que había y que no se atrevió a sacarlo Mariano Fernández que estaba Mario Fernández que estaba en el Ministerio del Interior le dio siempre un respaldo absoluto a sacar dinero entonces la democracia no ha sabido imponerse ante la policía por más que ahora antes dependían del Ministerio de Defensa acuérdense cuando estábamos en dictadura pasó a depender del Ministerio del Interior justamente porque tenía que tener un trato político y el Ministerio del Interior lo dejó hacer ahora la pregunta es ¿este es un mal solamente de Chile o es un mal general? porque si tú ves la situación en Estados Unidos Donald Trump tampoco se ha logrado imponer ante los servicios de seguridad y de hecho las cosas funcionaron cuando tenían un presidente que era de los servicios de seguridad por ejemplo Bush las cosas funcionan en Rusia cuando es justamente el presidente que tienen es de los servicios de seguridad Putin pero yo creo que aquí estamos mezclando dos cosas porque una cosa es que se impongan para el gobierno a favor del gobierno pero otra cuestión es que estén contra el pueblo porque en Estados Unidos por lo menos la policía no la he visto yo si en Rusia de hecho en Estados Unidos son varias policías y en Estados Unidos la policía cuando reprime reprime con fuerza es que bueno lo que dice Jorge tiene razón no existe un solo cuerpo militar existe una división tan grande de policías de condado de estado están los digitales están los federales etcétera etcétera que tienen posibilidades bueno y de hecho así se hizo también en Chile en un minuto de establecer esta policía civil para controlar a los carabineros creados por Ibañez la policía civil fue creada por Alessandri que era tenía la lógica de controlar a estos a estos cuerpos fascistas los carabineros acuérdense que el Carlos Ibañez en el campo lo hace a usanza del fascismo italiano o sea absolutamente igual y que es lo que hace entonces Alessandri crea esta policía civil para controlar a los carabineros y los carabineros a su vez controlan a la policía civil yo creo que lo que le preocupa a nuestro amigo auditore son dos cosas que tú señalaste una este cuerpo carabineros que está enfrentado a la gente ni siquiera ocupa la palabra apuelo para que no suene así como discurso sino que a la gente común y corriente al ciudadano común y corriente y que también tiene ese cosclasista porque si es la marcha de la Alameda para abajo los apalean a todos pero si es la marcha de Placital de Barriga los custodian como hemos visto las agresiones de grupos de ultraderecha aunque anden encapuchados violando la ley de los encapuchados y bueno y ahí surge la sospecha que a lo mejor estos mismos miembros sean hasta los mismos carabineros bueno y de hecho así ha pasado por ejemplo pero señor Néstor no solamente carabineros de gente del ejército claro pero yo estoy viendo el segundo punto y el otro día el fin de semana estuve viendo unos reportajes en las noticias y salía el total desamparo en que varias comunas de la capital y del país se encuentran sin resguardo policial absolutamente sin nada Uda Güell Maipú La Pintana La Pintana bueno y si vamos al Gran Concepción o al Paraíso encontramos que desde el estallido social a la fecha la delincuencia se ha hecho un poco más severa más que un poco y carabineros brilla por su ausencia y la gente tiene la sensación entonces de que bueno entonces a quien acudimos entonces carabineros está totalmente en crisis porque no está ni dando orden ni seguridad ya está solo reprimiendo y se ha echado a la gente encima te fijas y entonces y con eso que vamos a hacer en estos minutos que quien podrá defender nos diría Chabonín y Colorado cuando tú ves la delincuencia desatada en los saqueos ahí te dice dónde está la policía que nos tiene que resguardar oye quiero saludar a amigos que están en nuestra sintonía Isaías Valencia Marco Gaete que nos está escuchando desde Miami gracias Marco saludo a Marco Roberto Velasque de Puerto Montt Juan Carlos Herrera Leo Ramírez en fin muchos amigos que están aportando ya le dijimos pueden aportar al Whatsapp ¿cuál es el Whatsapp Pancho? nuestro Whatsapp es el más 569-872-89606 perfecto ahí está el Whatsapp que pueden opinar o pueden escribir a mí también los amigos y pueden aportar también con con óvulos ¿no es cierto? para decirlo suavemente dígalo dígalo no lo te mando en serio invitamos no hablando en serio invitamos a nuestros amigos también que si quieren que nosotros le hagamos las menciones comerciales quieren promover su emprendimiento quieren ser conocidos etcétera nosotros tenemos este espacio para ellos así que comuníquense con nosotros y tenemos aquí la posibilidad de beneficiarnos mutuamente y su anuncio su aviso va a salir en nuestro programa que va en directo todos los martes a las 18 horas pero también puede salir durante todo el resto del tiempo en Spotify y también en YouTube que va al día siguiente se suben esas plataformas entonces todas las plataformas que hay en la radio hoy puede salir su aviso y su anuncio exacto muchachos coronavirus el coronavirus se viene y se viene en serio sí aquí está la escoba va a quedar la escoba pese a que el gobierno dice que estamos con para tener trescientos y tantos mil no cuatrocientos y tantos mil ha subido estamos muy bien o sea el mejor sistema mejor sistema de salud del mundo gracias a Dios vivió en Chile pero la cuestión fue exponencial la semana pasada comentamos el primer caso y ya en más de 10 creo más de 10 17 hoy día 17 días en una semana la cuestión se multiplicó por muchísimo pero esto trae consecuencias ahí quiero enlazarlo con lo que está pasando en el mundo trae consecuencias graves con el coronavirus se ha disminuido el comercio internacional así es nosotros que somos un país que estamos muy globalizados y gracias a eso hemos tenido muchos beneficios pero también tenemos que asumir los costos de estar globalizados ocurre que se disminuyó el principal digamos comprador de cobre en el mundo es China no está comprando cobre por lo tanto las ventas de cobre han disminuido eso ha hecho que haya escasez de dólar por lo tanto el dólar ha subido el tipo de cambio a niveles históricos y está subiendo día a día es muy probable que lleguemos a los 900 pesos muy rápido yo creo que antes del segundo semestre ¿no es cierto? yo creo que mucho antes mucho antes imagínate lo que significa eso para qué nos afecta en el día a día nos afecta en las importaciones todo lo que compremos lo estamos pagando en dólares por lo tanto aumenta el precio sin embargo le podría favorecer a nuestros exportadores el tema que los exportadores no tienen no tienen mercado donde meter su su producto su producto y nos podría afectar en el tema del combustible porque el combustible lo compramos en dólares pero ¿qué pasa con el petróleo? hoy día existe una sobrestock de petróleo aquí en la situación del petróleo que fue lo que se dio ayer en términos reales ya ustedes saben de que la situación del petróleo en la década del 70 vamos a hacer un minuto de historia en la década del 70 se complica el año 73 cuando los países exportadores de petróleo árabes le cierran la puerta al occidente y se forman la OPEP y se forman los centros de una organización para controlar el precio del petróleo y esto era netamente para ir contra los judíos ya en su ataque a Israel y esto hace de no ser que el petróleo se vuelva escaso y caro de hecho Estados Unidos comienza un desabastecimiento salvaje de petróleo colas gigantes sistema de racionamiento al estilo Venezuela digamos petróleo etcétera etcétera perdón una cosita y eso favoreció el surgimiento en la industria automotriz Estados Unidos golpeó muy fuerte porque trae los autos económicos que venían de Japón entonces claro eso trae consigo el cambio del modelo de autos de estos autos salvajemente grandes con motores de 3000 4000 comienzan a buscarse cilindradas mejores digamos para el momento y comienzan a bajar a 2000 1600 incluso se hacen autos vietnamitas y chinos 800 el charade muy popular de ahí su charade tenía 800 800 o sea a la larga la industria dio soluciones para esa crisis pero en la década de los 90 comienza a buscarse no cierto soluciones de hecho aquí ya se había dado no cierto de que todo el petróleo se vende en dólares a través de un convenio que había hecho Nixon con el rey Faisal de Arabia Saudita que es el principal país exportador de petróleo del mundo y esto fue así entonces todo el comercio del mundo de petróleo se vende en dólares todos los países venden y los que intentaron vender en otra moneda murieron como Saddam Hussein como Gaddafi etc etc y en la década de los 90 final en la década de los 90 se comienza a ver de que en Estados Unidos su stock de petróleo comienza a decaer su producción interna y comienza una búsqueda también de cómo extraer ese nuevo petróleo y esa solución se da en los 2000 que fue bombardeando con agua la situación de las piedras que tenían petróleo y sacando un petróleo llamado exquisito que era un petróleo clase B pero con refinería se podía dar para toda la industria incluso la industria de automóvil y de aviones digamos perdón y esta fue el fracking y Obama justamente hace de que esta situación se vuelva legal en Estados Unidos y comienza una nueva producción de petróleo y Estados Unidos se vuelve el gran productor de petróleo del mundo por lo tanto ahora ya no era tan dependiente de países exportadores y esto trabajó consigo no es cierto que se sobre esto queda el petróleo y los países que vendían petróleo comienza a tener una crisis Venezuela es el mayor mejor ejemplo el mejor ejemplo de esta crisis Ecuador también y ahora entre los países productores de petróleo estaba en Rusia Rusia que es un gran productor de petróleo y que dice Putin sabe que nosotros a pesar de que existe sobre esto nosotros lo que vamos a hacer es aumentar nuestra producción de petróleo a lo máximo que podamos ya en contra de la idea de los reyes de Arabia de que era reducir o sea en contra de la regla más básica del libre mercado en contra de la regla más básica del libre mercado y tiene su lógica cuál era la lógica que ahora con ese petróleo excedente él puede comerciar directamente porque él se vio a la necesidad de China de largo plazo entonces dijo nosotros nos vamos a bajar porque los chinos van a necesitar una gran cantidad de petróleo futuro y a un buen precio ya y nosotros se lo vamos a vender ahora dos dólares en yuan ya esa crisis doble entonces los árabes dijeron ah está el chorito que vaya a producir más nosotros vamos a producir más todavía o sea esto genera una crisis gigante pero a quien le genera la crisis no a los árabes y no a los rusos porque las dos empresas son estatales se la crearon los norteamericanos que son empresas privadas que no van a poder sostenerse con ese con ese precio nuevo y van a quebrar este olor a quiebra se vio reflejado ayer en los mercados ¿no es cierto? bursátiles principalmente de Estados Unidos y de muchas partes del mundo y vino este crash y las acciones se fueron a la cresta y hoy día se recuperaron un poquito pero se recuperó uno y habían perdido 40 ahora como decían por ahí ¿y esto cómo le afecta a Boca? ¿y esto cómo nos afecta a Chile? en la línea general con un precio de petróleo más barato evidentemente es conveniente para el país pero esto también va aparejado con otros ¿cómo diría? como el cobre claro que es nuestro principal producto de exportación y entonces en esa circunstancia si nosotros no vamos a tener dinero y si lo que va a suceder es que el precio del dólar va a ser muy alto si vamos a tener un problema de compra y venta de los productos aunque el valor del petróleo es perfecto oye saludo a Isaías Valencia que dijo que no escuchó el saludo porque no sé dónde estaba saliendo de la camioneta no sé saludos Isaías gracias por estar en nuestra audiencia Pancho ¿tú nos puedes repetir por favor cuál es el whatsapp de la radio? por supuesto el whatsapp es el más 569 872 89606 repítelo más 569 872 89606 ya saben amigos todos pueden escribir al whatsapp Pancho va a estar atento ahí para decirnos cuáles son las opiniones que ustedes están exponiendo Germán te interrumpimos nos interrumpieron delante por el asunto comercial pero estábamos hablando del petróleo el petróleo estamos en una situación en un equilibrio medio raro el petróleo está en el peso o sea por primera vez el petróleo está con un precio más bajo de hace muchos años de hace muchos años el barril ¿cuánto estará? 45 48 iba a bajar más bajo del 40 pero tenemos el tema de que como el dólar nuestro está tan alto finalmente lo estamos comprando más caro de lo que realmente es además que gran parte del 53% de lo que nosotros compramos son impuestos así que por lo tanto no va a asegurar una baja tan ostensible yo creo que no va a bajar pero creo que tampoco va a subir por lo menos aspiremos a que se va a mantener o va a tener una franja mínima en que se va a mantener más arriba más abajo esa franja pero no nos hagamos ilusiones creo yo el dólar alto equilibra la baja la crisis está en la situación ¿no es cierto? de los otros productos ¿no es cierto? con una baja también del cobre el Estado no va a tener los suficientes recursos para cumplir las supuestas demandas sociales si es que existiera voluntad política para hacerlo ahí si hay un problema hay un tema con las exportaciones ya decíamos adelante hay un tema con las exportaciones chilenas pero esta es una crisis que está afectando y puede afectar muy fuerte al sistema económico que rige mundialmente así es ¿se acabó la globalización? se acaba o sea yo te diría que hay una transición de la globalización ya de hecho todo lo que que tenga algo que ver con inmigrante va a ser muy mal visto en cualquier parte del mundo ya de hecho hay lugares hay lugares en que a los chinos son golpeados ¿no cierto? simplemente por ser chino pero fíjate como afecta directamente sé de muy buena fuente que hay muchos barcos con contenedores de fruta chilena que no pudieron entrar a China porque cerraron sus fronteras así es y eso estoy en que irse a otros mercados a precios realmente mucho más bajos y por otro lado hay mucha mercadería soy un directo perjudicado de esto en mi trabajo mucha mercadería que viene de China y que está retenida también en los puertos sin poder abrirse los contenedores quién sabe por cuánto tiempo entonces lo que Jorge decía se aclara la globalización yo creo que esto es cambio de esquema totalmente o sea el que dijo el fin de la historia va a tener que reescribir la historia y en algún momento se decía de hecho ya la reescribió ¿ah sí? sí él dijo que venía de nuevo una nueva historia y la reescribió porque él pensaba que era el liberalismo que iba a imponerse como sistema y ahora en el último libro él dice que no no va a ser así como dice una canción de por ahí no me acuerdo el grupo era el fin del mundo como nosotros lo conocíamos y se viene off the wall as we know it pero ahora entonces viene el otro mundo que no conocemos y ese bueno ¿cómo se llamaba? el japonés no me acuerdo el que escribió Fukuyama bueno y lo otro que hablaban en su momento me acuerdo cuando yo estaba estudiando que se hablaba que con el tiempo ya no iban a existir los estados de naciones sino que iban a haber economías focos económicos o polos económicos por ejemplo no sé por lo que pasaba en la triple frontera en Brasil con Paraguay y con Argentina o lo que podría ocurrir entre soñaba uno entre Arica y Tangna cosas así pero lo que ustedes están diciendo es un retroceso entonces al estado de nación tal como era hace quien sabe es un retroceso entonces en muchos sentidos fíjate tú y te paso la palabra que Guatemala no está pensando en no dejar entrar turistas españoles es un retroceso cierre de fronteras absolutamente es un mundo del siglo XIX lo que está pasando en Italia que en Italia se suspendieron todas las actividades públicas se suspendió el fútbol hablábamos antes de lo que va a ocurrir con el fútbol los clubes cómo se van a financiar por lo tanto no van a poder financiar los grandes sueldos que estaban pagando a las grandes estrellas las estrellas están ahí aisladas en cuarentena en Italia no van a poder viajar para las eliminatorias probablemente se supongan las eliminatorias va a afectar al mundial de fútbol cuánta plata hay de estas grandes corporaciones metidas en el mundial de fútbol y eso va a pasar con todos los deportes y con otras actividades económicas también o sea esto es para tomárselo en serio ahora cuando tú estás pensando bueno estamos pensando en esas circunstancias pero lo que el día lunes pasó es una crisis muy severa en una situación bursátil y esto está indicando de que hay muchas empresas que van a quebrar empresas que ya venían bastante mal y hay países enteros que pueden quebrar el caso de Turquía sería el caso emblemático porque quiebra Turquía es que es justamente la gran frontera entre el oriente y el occidente es prácticamente una situación de guerra permanente en todas esas zonas ya Turquía es tiene uno de hoy día los mayores es el segundo ejército mejor de la OTAN el que da por lo menos dominio no es cierto a todas estas pese a que es musulmán es musulmán pero un estado laico si un estado laico relativamente que malata turc no es cierto cuando en el año 1922 estableció un estado laico pero Erdogan viene de una familia absolutamente no es cierto musulmana y extraordinariamente musulmana por así decirlo fundamentalista y Erdogan se había portado como niño bueno pero le dijeron a Europa no ustedes son turcos ustedes son feos no los vamos a meter dentro de nuestro grupo privado ah dijo no lo quiero meter saben que más vayan a la cresta ustedes los europeos y ahora en adelante sigo mis reglas y las reglas de Erdogan se ha tirado fuertemente ahora contra Estados Unidos bueno y contra Rusia y contra Rusia están enfrentados en Siria ya enfrentados en Siria ahora mucha gente podría decir oye pero otros países han quebrado Argentina yo tengo solo razón han quebrado 4 o 5 veces pero siempre está Argentina nació quebrado pero siempre está el fondo monetario para salvarlo y ahora con esta crisis porque esta es una crisis del sistema ¿quién salva el fondo monetario? el problema es ¿quién salva el fondo monetario? esto es una crisis del sistema entonces la salida como estábamos hablando de un nuevo mundo viene un nuevo mundo que yo creo que ninguno de los tres que estamos aquí en esta mesa conocemos ni podemos especular quizás va a ser un mundo no monetario ¿de criptomonedas? una criptomoneda puede ser una solución o una vuelta al truque por ahí va ambas cosas son válidas ¿saben que yo lo escucho a ustedes con atención? y mientras lo escuchaba y hablaban de de este mundo que viene y que nos genera entonces una tremenda incertidumbre porque el ser humano necesita la certeza para vivir y nos cuesta vivir con incertidumbre ¿no es cierto? los cambios que nos mueven el piso etcétera todos los cambios ¿no es cierto? así que yo mientras lo escuchaba bueno por eso tiene el rechazo tanto a Val claro tenía en mi mente una imagen la imagen de la muerte una muerte que juega ajedrez y esta imagen es de una notable película de 1957 que se llama El séptimo sello El séptimo sello que está ambientada claro que está ambientada en la época de la peste negra en Europa y la escena que yo hago referencia que me sirvió el enlace de ustedes de este mundo cataclístico a este mundo apocalíptico de la muerte negra de la peste negra de la película de Ingmar Bergman claro ¿por qué me acordé de ella? porque esta película del 57 su protagonista Max Fonsido falleció en estos días desgraciadamente justo en mis segmentos se está convirtiendo en un verdadero auditorio mis segmentos parece bueno y usted justamente va a hablar de la muerte la muerte enamorada decía Cerranz la muerte nos ha arrebatado en estos días en una semana nos ha arrebatado a un montón de iba a decir celebridad en realidad no es que sean célebres sino que a un montón de personas que han tenido una relevancia y vamos a partir tú decías con una muerte muy romántica una muerte totalmente romántica que la semana pasada nos impactó a todos por lo menos a mí me impactó primero la muerte de Alejandro Sivekin el dramaturgo nacional 85 años conocido por montones de obras la remolienta probablemente la más conocida de todas creo que tres tristes tigres también tres tristes tigres yo me acuerdo de un documental de unos años atrás como 10 años donde él estaba con su amor de toda la vida Bélgica Castro Bélgica Castro en donde lo grabaron en su departamento con sus gatos gatos tristes no me acuerdo como se llama un documental que está peirano incluso así que interesante pero por qué mencionar porque falleció Alejandro Sivekin todos quedamos impactados un gran dramaturgo chileno y con una diferencia de pocas horas porque ni siquiera fue al día siguiente pero con horas de diferencia falleció Bélgica Castro es verdad que me sorprendí pero enormemente ella murió el día de su cumpleaños cumplía 100 años o sea lleno de simbolismo esa muerte claro ahí estuvo la muerte enamorada que toca cerrar pero no en esta canción en elegía exactamente mira yo creo que la muerte bueno es lo más democrático que existe ya que nos gusta hablar de asambleas de votaciones es lo más democrático todos llegamos al final nos va a llegar a todo en algún minuto y siempre está en hora y siempre llega nunca llega con atraso siempre llega a la hora señalada claro y por eso que yo tenía la imagen de esta muerte que aparece en la película porque ya tenemos nosotros a este actor ya Max von Sidhu lo comenté a varias personas y me quedaba mirando siempre si no lo he visto y le dije ha salido en montones de películas lo que pasa es que siempre hacía papel el secundario pero yo lo recuerdo por ejemplo otra gran película Pell El Conquistador que nos ha gustado todo el Oscar por esa película entre otras cosas también era el mink de la película Flash y Gordon con la música de Queen mira impresionantes los cambios que era un gran actor pero volviendo a nuestra actriz en Game of Thrones también es una de las últimas cosas que hizo Bélgica Castro 100 años de edad muere el día de su cumpleaños pero pocas horas después de la muerte de la muerte de toda su vida y aquí a todos les llamó la atención este detalle bueno a los que los conocían no pero a los que no les llamó la atención el detalle de que tenían 15 años de diferencia ella era mayor y una historia de amor bien particular porque ellos se conocieron cuando ella era profesora en la Universidad de Chile de historia del teatro y Alejandro Sivik era un jovencito que había estudiado arquitectura pero prefirió dedicarse a las tablas y se fue a estudiar teatro muy hermoso según decía Bélgica de todas maneras porque fue un flechazo absoluto ella era su profesora ella tenía 35 años estaba a casa y tenía un hijo y conoce al joven Alejandro que era 15 años menor ¿se puede enamorar un profesor de una alumna? yo creo que generalmente las alumnas se enamoran de los profesores porque hay todo un cuento de la sabiduría pero yo creo que el amor no tiene ninguna barrera así que no voy a entrar en ese detalle así que ellos van a tener una relación de más de 60 años imagínate de 60 años que fueron parejas ella después se divorció etcétera se casó con Alejandro y impulsaron el teatro chileno trabajaron con Víctor Jara o sea hicieron una tremenda labor con Luis Poirot con Luis Poirot claro te fijas entonces pero yo me quedo con la muerte porque la muerte siempre no me entristece y a veces las muertes son feas son denigrantes son terribles son desoladoras pero estas muertes yo creo que fueron como esas muertes románticas al estilo Shakespeare ¿no es cierto? porque imagínate creo que escuché por ahí o lo leí por ahí Julio Jung comentaba una anécdota de donde creo que cuando conversaban antes la Bélgica Castro siempre decía que si se moría Alejandro I ella se moría al tiro se iba con él ¿te fijas? así que por eso yo creo señalo que la semana pasada lo señaló ella lo decretó como se dice ahora lo señaló exactamente claro son demasiadas coincidencias para creer en las coincidencias claro en la práctica podríamos decir que no fue tan así porque ella Bélgica hace años que estaba sufriendo Alzheimer Alejandro la cuidaba como una guagua te fijas ella a veces ni lo reconocía pero lo único que queda claro es que Alejandro murió a su hora y unas pocas horas después falleció Bélgica nos cansó hace 24 horas no nada y los dos féretrons fueron velados te fijas donde corresponde en el Teatro Nacional Chileno exactamente y con la escenografía de un tranvía llamado de eso mira eso estaba viendo interesante fueron gente muy querida además queridas por sus pares tú hablaste de gente alguien dijo por ahí algo muy bonito por fin se van a encontrar con Víctor Jara porque fueron de la generación de Víctor Jara trabajaron con él etcétera trabajaron con él o sea en Tres Tristes Tigres el dramaturgo fue Sikin y el director fue Víctor Jara según lo que lo que leí pero los actores nuevos gente no nuevos digamos gente de nuestra edad que son mucho menores que Bélgica Castro y de la gente lo respetaban y lo querían muchísimo por eso es que ellos hicieron una escuela eso fue eso fue una escuela fue un ejemplo de coherencia Bélgica era muy ¿cómo lo dicen? de consecuencia lo que hablaban del amor lo vivían lo transmitían y también como profesores fueron muy buenos transmisores de lo que era el teatro pero Jorge ya un homenaje bienvenido sea a Sikin y Bélgica Castro pero usted como usted es la muerte se cree la muerte la muerte vino se llevó a Max Fonsidu como dijo un amigo mío colocó algo muy interesante en las redes colocó ahí un amigo que nosotros conocemos ya Gonzalo Tello puso la muerte ganó la partida por la escena del séptimo sello del ajedrez bueno también falleció Javier Pérez de Cuellar y quería señalar un minutito quería señalar porque es relevante es relevante porque gran abogado diplomático peruano pero por qué yo encuentro la relevancia porque ha sido el único latinoamericano en ser secretario general de las Naciones Unidas y mira los años que fue 1982 al 91 o sea guerra a las Malvinas y después caída de la Unión Soviética o sea le tocó todo ese proceso él estuvo acá el año 90 o 91 y tuve el gusto de estrechar su mano si y pues imagina que era un caballero bueno estreché la mano no conversamos era un tipo elegante un diplomático así con esa es que hay tipos que son pedantes tipos que son pesados bueno no creo mira sinceramente no creo que haya sido un gallo muy simpático creo que era típico así como estos embajadores como anda uno por ahí que todavía anda paseándose en el congreso con su pañuelito blanco aquí se cree no sé qué que tiene su apellido vinoso Javier Pérez de Cuellar tiene ese mérito tiene toda la razón una diplomacia para un país del tercer mundo en esa época asumir y después de reemplazó no me puedo acordar quién era no era Billy Brandt no Billy Brandt era alemán era secretario general en la Nación Unida al que él reemplazó que también tenía años en el puesto lo voy a buscar en la si búscalo porque ese no estaba Jutan antes no no ese vino es anterior anterior al que te digo yo ya voy a buscarlo quién era entonces yo quería hacer la mención porque no nos escuchan solo en Santiago y en Chile nos escuchan en todo el mundo en Madrid en Miami en las Islas Kiribati en todos lados tenemos gente que nos está escuchando y yo quería hacer la mención a don Javier Pérez de Cuellar falleció el 4 de marzo básicamente por eso el único latinoamericano que alcanzó eso ahora a ti Luis Miguel no te extrañaría porque tú siempre has señalado las bondades de la diplomacia peruana de Torre Tagle la verdadera escuela diplomática ya me acordé no era Billy Brant era Kurt Valheim Kurt Valheim Kurt Valheim el austriaco sí que después fue tan una vez fallecido lo acusaron hasta de nacer bueno pero en términos reales todos los que tienen que haber nacido en la década del 30 o 20 hasta el Papa Benedicto tiene que haber sido nacer hasta el Papa Benedicto en su minuto el Papa Benedicto una mención solamente ya del 46 al 52 fue el noruego Trijwe Lie no sé pronunciarlo perdónenme después es conocidísimo del 53 al 61 de hecho la calle donde está la la cepala acá se llama así Dag Hammersholt el sueco sí claro Jutand de Myanmar del 61 al 71 Kurt Valheim del 72 al 81 Javier Pérez de Cuellar que como bien mencionó Jorge del 82 al 91 Butus Gali de Egipto del 92 al 96 él pasó como en menor como en menos influencia en ejerción Kofi Annan de Ghana muy importante y el actual Ban Ki-moon de la República de Corea del Sur ahí tenemos los secretarios generales pero muchas gracias será de la secta Moon es que ya Moon es como Hidalgo lo Hidalgo oye para terminar esto ha sido un verdadero obituario este segmento pero tenía que hacerlo oye se nos baila ahora tranquilo es verdad yo bueno en realidad hablé de todo un poco y quería terminar simplemente con el recuerdo de 15 años de una gran mujer luchadora ya que el domingo fue el Día de la Mujer ya hemos este cuarto año que ya estamos con Luis Miguel hablando de estos temas me acuerdo que partimos hablando del Día Internacional de la Mujer una vez contando su origen ya el cuando se integró esto y lo otro la grande Clara Zed quien hablamos también Rosa Luxemburg mira muchas personas interesantes claro y como se celebraba aquí en dictadura también hablamos de Elena Cafarena chilenas etc pero para hoy día quise recordar que hace 15 años ya no está con nosotros Gladys Marín incluso así le puse así le puse la reseña la Gladys porque yo siempre la vi así no la vi como Doña Gladys la señora Gladys era la Gladys era una persona como tú como yo cercana ya francota chora en un buen chileno no cierto era una mujer aguerrida y que yo conversamos con Luis Miguel no te generaba simpatía al principio porque era como muy frontal pero al conocer su historia y tal vez conocer un poco más ella tú te vas dando cuenta la calidez que tenía este personaje que trascendió al partido que siempre representó y que fue su secretaria general el Partido Comunista de Chile sino que se convirtió no solo en una mujer militante de un partido sino que se transformó en eso en una mujer chilena ¿te fijas? y que pudo representar a muchos segmentos y mucha gente se sintió reflejada ella nació acá ahora tengo los datos de ella rápidamente vamos a señalar aquí con las cositas nació en Curepto ya región del Maule su padre fue un campesino que la abandonó de muy niña a los 4 años con sus hermanos y su madre ya viajan hasta Santiago y aquí puede educarse entonces ya vamos a contar toda la historia pero vemos que viene que proviene de un círculo rural y de pobreza ¿te fijas? logra estudiar y se convierte en profesora así que era nuestra colega ya y tenía una mención educación diferencial ¿te fijas? y como profesora pudo haberse quedado ahí ¿no es cierto? sin embargo su personalidad siempre la ayudó a defender las causas y su militancia ella fue presidenta de la juventud comunista en su minuto ya la llevaron a entrar de lleno en la política claro para los años 60 cuando viene la campaña de Allende para la campaña de la Unión Popular ella está en todas incluso ella hacía campaña con Pablo Neruda andaban los dos en la campaña ya bueno sabemos lo que viene después y ahí la eligieron diputada fue una de las diputadas más jóvenes fue diputada claro iba a eso también pero en el momento que era diputada viene el golpe militar ¿no es cierto? en el año 73 y se convierte en está en la lista de los 100 personajes más buscados por la dictadura militar ella se logra la asilan en la embajada de Holanda pero solo a ella pero su marido y sus dos hijos pequeños quedaron fuera ella no quería eso pero al final igual la sacaron de Chile después de 8 meses que logró conseguir la documentación y así le salvaron la vida literalmente no la misma suerte ocurrió su marido que en 1976 desapareció y hasta el día de hoy es un detenido desaparecido hay varias escenas o imágenes que son bien duras para las mujeres y también la más dura es de una de una cladis que de la clandestinidad vuelve a Chile ingresa al 77 78 y empieza ¿no es cierto? a pelear contra el régimen militar pero no puede ver a sus hijos la única manera de verlo era acercarse a una plaza donde con los abuelos los niños jugaban a ese después del colegio así que no poder besarlo o abrazarlo o estar con ellos ¿por qué? porque era buscada y si caía en manos de la Dina primero y de la CNI después sus días estaban contados ¿te fijas? una lucha ahora total no voy a entrar en más detalles me quedé con eso con esas imágenes de que no solamente era la comunista no solamente era la antipinochetista sino que era una mujer esposa madre compañera ¿ya? pero compañera en buen sentido no en el sentido político solamente ¿te fijas? nosotros jovencito aquí con Luis Miguel conocimos a Gladys Marín ¿no es cierto? ya para los años 80 incluso la pregunta ¿y quién es esta señora? una señora que era bien frontal pero la simpatía empezaron a para mí hacia ella fueron cuando mi madre me dijo me gusta esta mujer mira la frase me gusta esta mujer ¿y por qué te gusta mamá? bueno la expresión porque era chora pero ¿por qué era chora? porque decía las cosas por su nombre se enfrentaba a quien tenía que enfrentarse y su historia de vida habría demolido a cualquier otro sin embargo ella ahí estaba luchando no solo por ella por su marido desaparecido y por los hijos que en algún momento pudo abrazar ¿ya? ya para la década del 80 sino que luchando por todos y para todos ¿te fijas? incluso debería decir para todos porque ella también fue abierta en ese sentido ¿te fijas? fue muy amiga de Pedro Lemebel ya que no le decía la ducha y Pedro Lemebel contaba la anécdota que todos los 11 de septiembre a las 8 de la mañana sonaba el teléfono y era la ducha diciéndole ya vos levántate tenemos que ir a la marcha al cementerio ¿te fijas? ya o sea ella al final todos sabemos bueno si no lo saben le cuento a nuestros auditores que ella fue la primera que puso una querella contra el general Pinochet por la desaparición de su marido y también fue candidata a la presidenta de Chile sacó un 3 puntos y algo por ciento pero era el hecho era el hecho testimonial ella sabía que no iba a ganar pero ahí estaba ¿ya? Gladys Marín fue la primera candidata a mujer exactamente es que eso es lo interesante ese papá quedó en la historia como la primera candidata a mujer sacó su 3% ¿te fijas? pero bueno podemos estar tenía también sus cosas contradictorias lo comentábamos con Luis Miguel fue condecorada por Fidel Castro fue condecorada por Daniel Ortega ya fue una comunista convencida ya de línea ya estuvo en todos lados pero no podemos negar que pese a su condición política fue una mujer siempre muy abierta muy llana y su final fue para mí fue triste porque incluso yo voy a echar la culpa a tanto lumazo tanta pateadura que le dieron los carabineros ya porque ella terminó con un tumor cerebral un cáncer cerebral que se la dio rápidamente ya me alegro por ella que haya sido rápido ya pero pero qué pena para Chile haber perdido a esta mujer que hace 15 años no está con nosotros y que el fascismo cubarde como siempre durante el estallido social fue a a violentar su su tumba pero ahora el 6 de marzo de 2020 cumplió los 15 años te recordamos Gladys como lo que fuiste una mujer luchadora como son todas las chilenas así que la historia es nuestra y la hacen los pueblos ¿qué le pasó a Luis Miguel? se me quedó dormido no no que yo lo escucho y yo tenía otra opinión de la Gladys Marino yo sé que usted tiene otra opinión pero usted sabe que yo soy ya aunque no soy de la U soy un romántico no yo lo dejo hablar nomás porque para qué me voy a poner a polemizar con usted que la señora no me gustaba y que pero yo yo la conocí bien y compartí con usted también en la misma época y no me gustaba lo que hacía lo que decía ni cómo actuar pero era luchadora no la considería consecuente pero era luchadora amigo mío bueno o sea si no está en la política todos los que están en la política luchan la música ya nos está indicando ay pero no yo concuerdo con Jorge que sí era una persona que sí luchaba podría uno tener la diferencia yo creo que le faltó luchar más porque justamente podría tener amigos homosexuales pero nunca hizo nada por los homosexuales por ejemplo menos dentro del partido un partido muy homofóbico pero es que el partido comunista es un partido de regla machista ahí está entonces o sea yo creo que tú tienes que hacerte cargo así como digo que la UDI se tiene que hacer cargo todo lo que es la UDI y lo que vivió si tú te metes al partido comunista hazte cargo lo que es el partido comunista un partido homofóbico un partido machista un partido no democrático etcétera pero date cuenta las persecuciones que hay del movimiento femenino en Rusia en todo el mundo y eso en gran medida por la historia comunista que tuvieron durante años exacto bueno y también contra los homosexuales digamos y todo eso lo mismo que se criticaba o sea acuérdate tú cuando a Nikita Khrushchev todos lo alaban y después se nos cuentan los crímenes de Nikita Khrushchev y dijeron no no yo no tengo nada que ver pero bueno estamos terminando de buena forma este programa porque así tiene que ser conversando discutiendo y debatiendo gracias por el homenaje a Gladys Marín gracias por el recuerdo trajo una persona que mira terminamos conversando de ella ya se logró el objetivo y creo que es el objetivo de esta mesa y para que la gente la conozca también no se quede con el prejuicio bueno me aprovecho de despedir al tiro a nuestro amigo auditorio y le doy las gracias a Francisco por la puesta en el aire a Dani por el espacio a usted por la invitación a Don Germán no es cierto por sus comentarios y nos encontramos el próximo martes a las 6 de la tarde es correcto Pancho palabras de cierre nada siempre es un gusto poder estar con ustedes y poder ir estando alerta y siempre al pie del cañón con la contingencia así que super super bien y gracias por seguir enseñándonos a nosotros que somos un poquito más neófitos con todo lo que ustedes han explayado acá en la mesa así que muchas gracias también a ustedes por estar acá Francisco Ristale que tuvo los controles Germán muy bien bueno que tengan muy buena semana tendremos una semana noticiosa mañana va a ser un día interesante ¿por qué? de los dos años del gobierno de Viñera ya un cumpleaños un cumpleaños que nadie quería digamos tenemos algo pero aquí lo dije grabado en su memoria por lo menos Pancho ¿cuántos coronavirus tendríamos el próximo martes? el doble no 250 más o menos sí yo digo alrededor de 300 ¿no cierto? ya usted dice 34 yo soy un optimista ya está bien vamos a alrededor de 300 ¿no verdad? ¿tan anotado? ya genial nos encontramos entonces con mi hijo Jorge el próximo martes a las 18 horas por aquí por la señal de la radiohoy.cl pero también si usted quiere escuchar este capítulo llegó tarde o lo que sea lo puede escuchar a través de Spotify y también a través de YouTube a contar de mañana y también en el sitio de www.radiohoy.cl usted hace www.radiohoy.cl slash sin restricciones y ahí van a aparecer todos nuestros capítulos para que lo pueda escuchar con calma y si quiere auspiciarnos como dijo Jorge también nos puede ver ahí bienvenido sea y para aquí va que puede estar siendo mencionado en forma eterna bienvenido sería muchas gracias a todos soy Luis Miguel Ratamales y les deseo a todos una muy buena semana gracias a todos que nos vemos en el próximo